Este miércoles vence de manera impostergable el plazo para el pago de patentes comerciales, industriales, profesionales y de alcoholes en la comuna de los Andes, al igual que en todo el país. Y el municipio local, por este concepto, espera recibir la suma de 520 millones de pesos aproximadamente. Esto porque se trata de unas 1.200 patentes que deben renovarse en esta ocasión, independiente de las patentes provisorias que se ha entregado a los andinos. Se notificaron a través de las cartas de aviso que fueron despachadas a través de una empresa de correos privadas y también a través del libro holandino que se hicieron las publicaciones correspondientes y ahora en este momento a través de este medio de comunicación como es el BTV. Los contribuyentes que no cancelen estas patentes serán infraccionados y comenzarán a correr los intereses por cada uno de los días de atraso, pudiendo incluso llegar a la clausura del local. En el caso de las patentes de alcoholes es más rápido el proceso y a partir del jueves 1 de agosto inmediatamente se caducan. Las patentes de alcoholes, estamos bien claros también de que son cuatro tipos las patentes que tienen que ser pagadas dentro de los plazos legales. En el caso de la expendio de cerveza que son limitadas, los minimercados con expendio de bebidas alcohólicas, los depósitos de bebidas alcohólicas y las cantinas Valle y Tabena. Si no son canceladas de aquí el miércoles a las 13.30 horas, al día siguiente se edita el decreto de caducidad respectivo. Ahora, no pueden continuar tampoco funcionando ningún establecimiento de expendio de bebidas alcohólicas sin tener la patente al día, eso lo dice claramente la ley. En estas pocas horas que quedan de plazo, se espera que a lo menos el 92% de los dineros por este concepto sean recaudados de manera oficial, ya que en el Departamento de Rentas y Patentes están conscientes de que siempre existirán contribuyentes morosos. De hecho, en la actualidad existe un gran número de personas que está en proceso de regularización por morosidad de este cargo.